El cielo y la tierra renuevan a diario su compromiso con la vida brindándonos el agua. Es un legado que nos pertenece, nos dignifica el protegerla y compartirla. En Colombia el agua es asunto de todos, es la fuerza vital que mueve al país y construye comunidades. Podemos pensar verde, valorar el agua, elegir la vida.